Señoras y señores, damas y caballeros, que tal, bienvenido, bueno, y señores, de verdad, el ingeniero Daniel Chan. Ingeniero, bienvenido, buenos días, siempre mirando a la cámara. Muchísimas gracias, buenos días, muchísimas gracias por esa entrevista, don Pepe. Aquí estamos, pues, en la pie del cañón, como siempre, en Movilidad Machala, al servicio de la comunidad, ¿no? Bueno, vamos a obviar en esta entrevista semáforos, señalización, qué sé yo, y vamos a dedicarnos íntegramente al papel que jugó Movilidad en estos días tan duros que viene viviendo nuestra provincia. Primero, el movimiento telúrico y luego el tema del invierno, que eso es pan del día. Arranquemos por lo primero, ¿qué papel jugó Movilidad en este desastre telúrico? Bueno, como ustedes podrán ver, el momento en que ocurrió esto, el desastre telúrico que hubo en la ciudad de Machala, que para nosotros fue un terremoto, más que lo calculan o lo catalogan como que fue un temblor, pero realmente para nosotros fue un terremoto. Movilidad de Machala, porque estaban los agentes civiles de tránsito en el casco central, pudo atender de manera inmediata las emergencias, casi como 160 siniestros de tránsito se ocurrieron ese mismo día. Gracias a Dios, todos llegaron, porque acuérdense, cuando la ola tumbó los vehículos, la gente no sabía por dónde salir corriendo, se chocaban vehículos con vehículos, pero gracias a Dios, todos llegaron a un mutuo acuerdo en ambas partes, en todas las partes, la cual pudo fluir un poco más lo del tema con los agentes civiles de tránsito. Muchos agentes civiles de tránsito salieron de sus vacaciones que estaban previstas, regresaron a las calles, hablábamos de que alcanzamos un número de casi 180, 190 agentes en punto en las calles, socorriendo. Ya se volvió y se tornó, al momento que yo ya también salgo del temblor, salí de mi casa, activo mi radio, ya se tornó un poquito más complicada la situación y ahí es que vimos la gravedad del asunto. Tenemos personas heridas, personas fallecidas, entonces la falta de ambulancias que había en la ciudad fue completamente terrible. Pudimos asistir a la mayor parte de personas que estaban gravemente heridas. Se ocuparon todos los viales de la empresa, todos. Estamos hablando de que es alrededor de 15 viales que salieron a patrullar dentro de semaforización, del vial de señalización, los vehículos de agentes civiles de tránsito hasta el vehículo SZ administrativo. Entonces, completamente salimos a las calles, fue como para dar y brindar la ayuda a la ciudadanía, que para nosotros fue respuesta inmediata. Niños también, niños extraviados, niños perdidos. Pudimos dejar en buen recaudo para que sus familias después lo vengan a retirar. Se trabajó en conjunto con Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, asimismo con el Cuerpo también del Control y Vigilancia de Policía Municipal. Se trabajó con Fuerzas Armadas, pudimos desplegar lo más pronto posible para mitigar el efecto que había causado el terremoto, pero estuvimos ahí. Estuvimos ahí, créame que más allá de que hayan las llamadas de emergencia, eran las llamadas de auxilio, las llamadas de... Había personas con infartos, que pudimos rescatar a un señor y que eso se fue digno de aplaudir por parte de un agente civil de tránsito que pudo darle en ese momento los primeros auxilios. ¿Cuántos carros chocaron? Hablábamos de los siniestros, casi alrededor de 160 eran las llamadas por siniestros y no pudimos cubrir toda su parte, porque recuerden que era por toda la ciudad. Hablábamos desde la Unión Colombiana hasta Puerto Bolívar, Puerto Bolívar prácticamente el casco central de Machala, hubo en Circunvalación Norte, Circunvalación Sur, estaba pero colapsada totalmente con accidentes de tránsito. Les recuerdo que se fue la luz y en ese momento los semáforos dejaron de funcionar. Entonces la gente comenzó a correr, pues no, la emergencia hace que... Ni yo siendo, ¿no? Tengo mis hijos en mi casa, me toca correr como sea. O dejar botado el carro y correr de la forma inmediata de llegar a mi hogar para ver que mi familia esté a buen recaudo. Entonces la gente hizo eso, hizo eso, corrió. Después llegaron accidentes de tránsito, ya le digo, casi alrededor de 160. Sí, el tema fue realmente terrible. ¿Qué tiempo o al qué tiempo se restablecieron las luces? Bueno, gracias a Dios se restableció ya golpe de 4 de la tarde, 5 de la tarde. Iba no en toda la ciudad, pero al menos sí pudimos ayudarnos en la gran parte de la ciudad. Y donde no hubo semáforos, donde se congestionó por el tema de que no llegaba todavía el tendido eléctrico, Movilidad Machala llegó a los puntos. Pudimos avanzar a llegar a los puntos. Pero mucho más allá de eso, nos deja una gran lección eso, ¿no? De revisar todo el sistema semafórico dentro de la ciudad. Al menos los báculos, son los tubitos donde están sostenidos los semáforos. Porque aunque parezca mentira, uno ve un semáforo y uno dice, no, pues parece como que fuera pequeño. Son semáforos completamente grandes y pesados, que al mismo sismo telúrico lo puede hacer incluso arrancar de sus bases. Entonces, gracias a Dios, eso, el mantenimiento que le hemos venido dando con el tiempo en esta administración. ¿No hubo semáforos que se hayan ido al suelo? En los vergeles hubo uno, por la parte de los vergeles sí hubo uno, pero gracias a Dios no causó ningún accidente. Y en ese momento la cuadrilla de semáforización llegó al punto. Pero de ahí, semáforos con problemas, con averías, no tuvimos. Sé que también tenemos uno que había colapsado, pero fue por el golpe de un vehículo que a la desesperación lo tumbó, lo fue tumbando. Pero no fue por colapso, por formas naturales, ¿no? Yo quiero presentar el saludo con mucho aprecio al señor Nando Ochoa. Tal ingeniero, felicidades, éxito. Y al distinguido amigo de toda la vida, abogado Pedro Luis Bacarroda, que su academia, René, estuvo de mantener largo. El domingo hubo grabaciones en el Hotel Oro Verde. Como nos invitaron, nos fui. Un abrazo a todos, Carlos, mi querido Pedrito. Siempre el cariño para usted toda la vida. Todo siempre se ha caracterizado por ser un hombre, Pedrito Luis Baca, formación de juventudes. Un abrazo grande, Pedrito, y gracias por estarme viendo. En el trayecto de los vehículos en el temblor o casi terremoto, terremoto, ¿no vieron vehículos que de pronto la tierra se partió? No, no, bueno, tenemos afectaciones en lo que son vías, sí, que ya han dejado secuelas de mucho tiempo atrás. Es lo que estamos viendo ahorita en La Buenavista y Manuel Serrano. Ya hay una afectación, pero ya esta vez, al momento que fue el temblor, removió un poco el tema de la tierra. Y ahorita están haciendo los compañeros de obras públicas el arreglo adecuado. Pero mucho más allá era sorprendente, las historias que escuchamos día por día con el tema de qué pasó con los siniestros. Buses con buses chocaban, y ni siquiera es que se chocaban así, de forma frontal, sino que era de forma lateral, por el movimiento telúrico. Personas en moto que parqueadas salían expulsadas de sus motos por el movimiento telúrico. Y que fueron golpeando otros vehículos que, gracias a Dios, como la ciudadanía es así, como la ciudadanía comprendió que fue de forma natural, que no fue algo que fue forzado por el ser humano. Entonces entendió eso y automáticamente llegaron a un acuerdo. Y la solidaridad también se formó parte de esto. Incluso hay gente que dejaba ver los vehículos botados y le decían al de la moto que pasaba, llévame a mi casa a ver a mis hijos. Y en ese momento se iban. Muchas de las veces llegaban patrullas, patrulleros por parte de la empresa de movilidad. Nos pidieron que por favor las llevemos a las casas. Nos tocaba volar y estábamos, pero parecíamos delivery, es lo que yo les digo. Incluso había una persona, una señora en estado de gestación, nos tocó en ese momento activarnos de manera instantánea. Había un niño que casi prácticamente, no sé qué pasó, tengo el reporte de que casi ya llegaba sin signos vitales al hospital. Y en ese momento fue sumamente rabia porque todo era colapsado. Pero bueno, lastimosamente no se pudo llegar a todas la ciudadanía, pero pudimos estar ahí. Conjunto de un trabajo, pero completamente articulado. Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, vuelvo y repito, y movilidad machala. Y también control y vigilancia del municipio pudimos lograr un poco mitigar este desplazamiento de tierra que hubo en la ciudad. Porque los motociclistas se iban abajo, o sea, en la misma fuerza. Porque si a un vehículo lo ponía de un lado a otro, ¿no? Pero una moto que es un artefacto liviano, toditos fueron abajo. Le hizo como un efecto látigo, le decíamos nosotros, porque la tierra comenzó a ser de esta manera, ¿no? Entonces, al momento de estar en modo estático, lo expulsaban las personas de las motos. Lo expulsaban en la parte de afuera hacia los vehículos. Entonces, ahí fue que, vuelvo y repito, gracias a Dios, la ciudadanía se dio cuenta que era algo fortuito. O sea, que no era causado por el ser humano. Y pudieron llegar a acuerdos rápidamente y así tampoco no desplazar tantos agentes civiles de tránsito para arreglar las situaciones de cada persona. Comenzamos con el ingeniero Rojo y dijo lo siguiente. El temblor o terremoto fue de abajo hacia arriba. Y yo sí creo, porque en mi domicilio tengo las cisternas a la entrada, en el hall, y el agua estuvo a punto de levantar la tapa de fierro. Y después, decía, después fue de este a oeste. Subió y de ahí se sacudió de este a oeste. Esa es la versión que nos brindó el ingeniero Rojo recientemente. Y yo creo que tiene toda la razón del mundo. No sé qué opina usted. Efectivamente, así fue el sacudón. Yo le digo, yo lo viví en el edificio donde yo vivo, en el cuarto piso. Fue un sacudón de, como es un sonido muy fuerte, se estremeció desde debajo de la tierra. Y ahí automáticamente fue para hacia arriba y después para los costados. Es lógica. Fue así el terremoto de esa manera, o el temblor de esa manera. Pero mucho más allá de eso, don Pepe, nos deja una gran lección. Que necesitamos las autoridades, al menos Secretaría de Riesgo, las autoridades que están inmersas en todo este tipo de catástrofes, comenzar a brindar cursos de forma gratuita o, más que nada, charlas. Gracias a Dios no estuvimos con clases con los niños. No fue un día laboral. Gracias a Dios fue un sábado a mediodía. Gracias a Dios no fue doce de la noche. Porque sin luz, colapsado totalmente, sin saber qué hacer, créanme que hubiera sido peor. Pero imagínense que en un edificio donde está una dependencia, le pongo como ejemplo, como ejemplo, prefectura, más de 600 colaboradores en el edificio, salga corriendo pues a esa hora. Entonces hubiera causado muertes por doquier. Nosotros mismos como Movilidad Machala, casi albergamos 150, 180 colaboradores dentro de los edificios. Entonces hubiera causado una problemática terrible. Entonces lo que vemos es esto que de aquí adelante nos deja como situación y de conocer de que necesitamos tener más información de cómo evacuar, de cómo tener simuladores de evacuación. En mi caso, yo estoy en un cuarto piso y sé que arriba hay el quinto piso. No voy a bajar, tengo que subirlas. Entonces son cosas que tenemos que ponerlas en práctica. Si hacer simulaciones es lo mejor, simulacros es lo mejor. Entonces eso es lo que de aquí para acá nos va a dejar de elección. Es más que seguro que una vez que termine los informes es por parte de los compañeros de la Secretaría de Riesgo, por parte de los técnicos o los arquitectos que hicieron las evaluaciones de los edificios. La segunda fase será implementar sistemas de evacuaciones, en este caso simulacros de evacuaciones. Miren, gracias a Dios, yo creo que unos dos puntitos más, chao. Diez segundos más, decía. Diez segundos más. Diez segundos más. Yo creo que en estos momentos, bueno, de pronto para que la gente sepa, porque una vez que sea eso terrible, se viene abajo, se ve la casa y nos llamamos perigo. No da chance para nada, salvo el caso que sea como el que se dio, pero un poquito menos para que de pronto puedan evacuar. Porque yo le pregunto, ingeniero, si ahí de esa manera una vecina nuestra, por bajar a ver los niños mirando la cámara usted, no podía bajar y se fue rodando escaleras abajo, porque no tenía estabilidad al pisar. En este caso, la situación es terrible. Sabemos de cómo está atravesando nuestra gente, que realmente ayer, y perdónenme que me meta esta situación, el señor Lazo ha venido a entregar seis bonos, qué pena. Señor Presidente de la República, se necesita, si estamos en emergencia, los recursos económicos para paliar esta situación que es terrible. Es algo penoso ver cómo nos tienen abandonados, no solamente al Ecuador, no solamente al Oro, a todo el país. Falta liderazgo en cuanto a las obras. Mire, usted acaba de decir, ambulancias no hay, da pena. No hay ambulancias. Es algo que nunca en la vida ha pasado. Pero lo importante es que, gracias a Dios, la hemos sacado barata, a pesar de lo que la gente está viviendo. Así es, tenemos que estar agradecidos con el señor, bastante agradecidos, porque, vuelvo y repito, no hubo niños en horario de escuelas, estamos de vacaciones, periodo de la costa, no fue doce de la noche, una de la mañana, dos de la mañana, no fue en nocturno todo el tema del temblor o terremoto, no fue en horarios laborales, gracias a Dios fue un sábado, por eso digo que Diosito todavía nos bendice bastante la ciudad de Machala. Se activó muy bien con el tema del COE cantonal, el señor alcalde, el ingeniero Darío Macas, al frente de esto, puso lo del tema de las ambulancias a disposición, las tres ambulancias de red salud pública, en ese momento se pudo articular. ¿El EQ cuántas tiene? El EQ-1-1-1 no están articuladas, ni una. Lastimosamente sí están articuladas, pero ni una se base ahí. Entonces, tengo entendido que el MSP tiene una o dos ambulancias, tres tiene, el hospital tiene afectaciones con las ambulancias, dentro de lo que es la parte de cuerpo de bomberos, tienen dos ambulancias, también los compañeros del red de salud tienen dos o tres ambulancias, entonces esas fueron las que prestaron el movimiento en ese rato, pero nos falta muchísimo más. Sé que las ambulancias, en este caso del HTD, no están sirviendo. Sí funcionaron las de las empresas privadas, porque fuimos testigos de que en ese momento llegó de la clínica Aguilar, traumatológica, llegaban, comenzaron a hallar del divino niño, creo que eran, y comenzaron a prestar. Eso nos quiere decir que nosotros no estamos preparados con el tema. O sea, si ya nos pasó algo con el tema de pandemia, ya era para estar preparados con el tema de tener las ambulancias al punto. Pero lastimosamente no, no han llegado las ambulancias. Sí las tiene, sí las tiene el GAT Machala, pero igual dejan de ser insuficientes. Al momento de que pasó todo esto, fue prácticamente la mayor parte de la ciudad que salió afectada y no habían las ambulancias necesarias. En el tema del invierno, ustedes no han hecho absolutamente nada, porque realmente la situación no es fácil también. Sí, lastimosamente nos cogió de todo. Ahora el invierno, sumamente fuerte. Gracias a Dios, vuelvo y repito, hay que agradecer bastante esto, porque no somos la ciudad de Guayaquil, lo que está viviendo Guayaquil, lo que está viviendo otras partes de las provincias del Ecuador. Machala, a la UCI, en el caso de los ciudadanos de la UCI, lastimosamente lo que están viviendo. Hoy por hoy, la ciudad de Machala acaba de pasar todo el tema de inundaciones, pero no ha sido de gravedad, de tanta gravedad. Entonces estamos viviendo una época de invierno, sumamente con lluvias, con altos índices de lluvia, pero no hemos pasado lo que está pasando en Guayaquil, lo que está pasando en la UCI, lo que está pasando en las provincias del Ecuador. Hay que tener paciencia, y yo creo que tenemos bastante fe que esto ya pasa, y con la frente en alto, como todos los machaleños, que no nos queda de trabajar, trabajar y seguir trabajando para luchar y sacar adelante a nuestra familia. Cuando llueve más o menos hora y media, le digo a mi esposa, no te preocupes, aquí en Machala, a más de hora y media no llueve más. Lo que no sucede en Guayaquil, Dios mío, lindo en Guayaquil, hubo un día que llovió de día y de noche. ¿Hasta dónde va a aguantar Guayaquil tanta agua? Y Dios es grande con los machaleños. Si esto se ve aquí día y noche, perdóneme, nos faltan embarcaciones para navegar. Con toda la razón, tiene toda la razón. Vuelvo y repito, somos bendecidos, no tuvimos un terremoto como lo tuvo Manaví en su tiempo, Manta, lo hemos sacado todavía barata, a la par, como decimos, si el invierno fue bravo, lo que nos pasó fue fuerte, pero hemos sido bendecidos. En Santa Rosa también ha sido terrible, ¿no? Yo me recuerdo hace 15 años, laboraba en la anterior radio, y con Carlos Llanza en un jeep verde, fuimos a Santa Rosa con el agua de la rodilla un poquito más arriba, narrando, transmitiendo, y ya han pasado más de 15 años, imagínense, a los 15 años, me decía un ingeniero, muy conocido, bueno Pepe, es que ya es hora de que realmente llueve, porque ha habido tantos años aquí, apueda que tenga razón, pero Santa Rosa otra vez fue presa, el río se desbordó, salió por encima de los muros, el río Cañamarga, creo que es el río Cañamarga, el río Cañamarga recoge agua de mi tierra, de Virón, pasa por Villamaría Caluguro, y se fue Cañamarga, y se fue Cañamarga, sí, efectivamente, les recuerdo que cuando fue el tema del niño, hace muchísimos años, yo recuerdo, ahí fue que se cubrió en su totalidad, el ingreso a Santa Rosa, hace casi 15 años, en esa época le hablan, exactamente, yo era niño, me acuerdo, veíamos por televisión lo que estaba pasando, incomunicado totalmente con Santa Rosa, en ese tiempo las respuestas no eran tan rápidas, entonces sí hubo personas desaparecidas y fallecidas bastante, y hoy por hoy vemos el desastre natural, que vuelve a golpear a la ciudad. Yo me recuerdo que el ingeniero, era el cabrera Cuenca, era gerente en esa época Pacific Tel, y me tocó entrevistarlo, yo en el agua, y él en el carro. Gracias a Dios, no le cogió la corriente a Dios. Sí, sí, efectivamente, pero siempre, creo que la mano amiga de la provincia del Oro, está perenne, incluso preocupados, en este caso la alcaldía, de todo lo que está sucediendo, desplegó también el cuerpo de bomberos, para la ayuda humanitaria, en la zona de Santa Rosa, entonces, yo creo que esto es de darnos la mano, unos con otros. Me ha dado mucho gusto escuchar de que movilidad, realmente ha dado, y ha ayudado, en estos momentos duros y difíciles, que se dio, ya va a ser hace 15 días, en este momento telúrico, me da mucho gusto, ¿no es verdad? Y lo que sí me sorprendió, ya para culminar, que usted salió corriendo al edificio anterior, ¿qué pasó? Bueno, el edificio anterior, prácticamente estábamos bastantes colaboradores de la empresa, Juan Montalvo y Ariza Guesquín, la cual al momento de que nosotros ingresamos, encontramos ya pues fisuras en las paredes, y como es normal, no somos técnicos, esperamos una pericia técnica por parte de los compañeros de la UDMACH, en la cual hicieron una revisión, y nos supieron decir que en ese momento si hay un riesgo, no nos han presentado todavía los informes, pero hubo un riesgo correspondiente, y en la cual tenemos que nosotros salvaguardar la integridad, más que nada, de nuestro personal. Entonces decidimos salir, retirarnos del edificio, hoy por hoy, pueden venir ustedes nuevamente al frente del parque ecológico, esta movilidad machala, para cualquier trámite que desean realizar, en la parte de acá, menos matriculación, matriculación queda en la parte donde está, al frente del término terrestre, que es el RTV, en la vía ferroviaria, entonces, hoy por hoy nos cambiamos acá, nuevamente regresamos a nuestra antigua casa, y estamos esperando los informes, para ver si que efectivamente, no nos dicen si que en el edificio ya está, en qué semáforo está, si está en verde, o está en amarillo, o en rojo, pues no. Entonces, de todas formas, si Dios quiera, el informe es positivo, nosotros podemos, toda la apertura para conversar con la propietaria del bien, y si es de ser posible volver, si no, si no dejarlo ya, cambiarnos a otro edificio, que nos brinde la garantía, que el colaborador va a estar bien y seguro, pues no. Para otra oportunidad, les tenemos solicitando otra nota, para hablar de temas puntuales, en cuanto a la situación del tránsito, ya ha sido una entrevista exclusivamente, del papel que Movilidad jugó, en el movimiento telúrico, finalmente, ¿cuál es el mensaje que generó Daniel Chávez? Bueno, como podrán ver, son desastres naturales que pasan, hay que estar atentos, siempre atentos, las líneas del ECU 911, están siempre activas, Dios no quiera que pase, y si llegase a pasar, créame que nosotros estamos ahí, en primera línea, brindándoles apoyo a la ciudadanía, hay que exigirle, yo sí creo que hay que exigirle al gobierno muchas cosas, no me pongo a hablar de este tema, pero sí que exigirle, al menos capacitación, porque créame que en ese momento de desesperación, nadie sabía por dónde agarrar, o por dónde coger, o por dónde irse, o qué hacer, cuál es la ruta de evacuación, hablaban de la falsa información, de que en ese momento iba a haber un tsunami, entonces, créame que se nos complicó bastante, pero nos deja enseñanza que esto va a ser un cambio total, porque vamos, creo que a capacitarnos mucho mejor la ciudadanía, entonces, siempre estar pendiente, prevista, siempre con las líneas de llamada, del E1, sin llamadas falsas, porque hubo bastantes llamadas falsas, y créame que se nos complicó un poquito con el tema, estamos para servirles, como movilidad Machala, como cuerpo de bomberos, les hablo en representación también del GAT Machala, por parte del señor alcalde, siempre previsto, teníamos un albergue activado, que es el Walter Sacco, se destinó kits alimenticios, por parte de la alcaldía de Machala, que eso es, se movió en ese momento, las mesas técnicas no pararon 24 horas, entonces, se trabajó bastante, con la Secretaría de Riesgo también se trabajó bastante, hemos trabajado con cuerpos de bomberos, vuelvo y le repito, con Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y estamos aquí como movilidad Machala, para brindarles el servicio a la comunidad y a la ciudadanía. Hasta aquí una transmisión más de José Navarro, y gracias a Yolanda y Adrián, por estar con nosotros, observando esta nota con el ingeniero Daniel Chan, director de movilidad Machala. Ya regresamos a través de José Navarro Rodríguez, para el mundo entero, con más entrevistas, más en vivo, chao, nos miramos, buenos días.